Al igual que como ocurrió con Wilder Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha incluido este miércoles al grupo de crimen organizado Los Choneros y su líder, José Adolfo Macías, alias Fito, en la lista de sancionados. Lo que quiere decir que Estados Unidos está reconociendo los nexos que este grupo terrorista tiene con carteles mexicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para el tráfico de drogas. En el comunicado, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, señaló que las bandas narcotraficantes como Los Choneros amenazan las vidas y los medios de subsistencia de las comunidades en Ecuador y en toda la región. Consecuentemente, con esto, el OFAC ha designado a Los Choneros y Amasía Villamar con la orden ejecutiva 14.059, en la cual se establece sanciones a propiedades e intereses de Fito o sus aliados que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una persona o más personas bloqueadas. Los ciudadanos estadounidenses estarán sujetos a enfrentar sanciones civiles o penales por violentar esta orden ejecutiva. Esta acción de Estados Unidos se da a tan solo un día, de que se cumple un mes de la fuga de alias Fito, quien es miembro fundador de Los Choneros y es el único líder del grupo desde el 2020. En el 2011, el gobierno de Ecuador lo condenó a 34 años de prisión por delitos que incluían asesinato y tráfico de drogas. La mafia albanesa tenía a su cargo cuatro empresas bananeras de alto ranking en exportación. Los 18 detenidos en Ecuador ya tienen prisión preventiva y se los investiga por tráfico de drogas internacional y también por lavado de activos. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Son instantes de la acción policial contra la mafia albanesa. En el operativo Pampa, donde allanaron una casa ubicada en la vía Lacoste, en Guayaquil, la policía de Ecuador desde 2021 le venía siguiendo el rastro a varios integrantes de la estructura narco-criminal que tenían nexos con la mafia albanesa, sobre todo que operaban en varios puertos del país. Es una coordinación entre la Fiscalía de España y el Ecuador en la cual hemos desarticulado esta organización que tenía el liderazgo de ciudadanos albaneses, pero también estaban en los otros niveles ciudadanos argentinos, chinos, ecuatorianos y colombianos. Se trata de estos 18 sujetos. 16 recibieron prisión preventiva por el delito de lavado de activos y tráfico de drogas. Y dos recibieron arresto domiciliario. Dentro de la mafia albanesa, los detenidos en Ecuador, entre ellos siete españoles y tres argentinos, indica la Policía Nacional cumplían las funciones de transporte, acopio, financiamiento y coordinaciones con Colombia para el abastecimiento de alcaloide. Pasaban por vehículos por la frontera, especialmente por la provincia del Carchi, llegaban hasta unos centros de acopio en Cotopaxi, en Guayas, y luego utilizando unas empresas lícitas de exportación, principalmente de banano, utilizaban varios de los puertos del país. El resto de atrapados en España, donde continúan los operativos, se encargaban de la coordinación para la receptación de la droga, distribución de la alcaloide en Europa y el financiamiento. Esta parte de la mafia albanesa detectada en esta acción policial eran propietarios y a su vez socios de cuatro empresas exportadoras de banano con alto ranking de exportación. Empiezan con las actividades de compra y venta de estas empresas en el año 2014-2015. Aunque aún falta la cabeza de esa estructura por ser capturado, la policía asegura que con la operación Gran Fénix 13, a esta parte de la mafia albanesa golpeada le tomará mucho tiempo volver a articular.